Nada detiene la marcha ganadora de Los Ángeles Clippers que con una gran labor de equipo vencieron por paliza de 106-77 a los Celtics y lograron el decimoquinto triunfo consecutivo. La racha no se lograba en la NBA desde la temporada del 2008-2009 cuando los Celtics llegaron a las 19 victorias seguidas. El base Chris Paul dirigió el juego de los Clippers que también tuvieron el apoyo de Matt Barnes, su máximo encestador, Blake Griffin, Jamal Crayford y Lamar Odom. Mientras que los Thunder de Oklahoma City con su estrella Kevin Durant que anotó 40 puntos remontó en el cuarto periodo una desventaja de 10 tantos y ganaron en la prórroga por 111-105. El base Russell Westbrook fue la figura en la prórroga al anotar 8 puntos y aseguró la victoria que permitió a los Thunder romper racha de dos derrotas seguidas.